¡Somos voluntarias de AFA Huelva! La experiencia de cuidar a nuestros familiares ha sido determinante para transmitir nuestros conocimientos y ayudar a otros cuidadores. Dona unas horas de tu tiempo libre a acompañar la soledad del cuidador. Recuerda, las familias afectadas por la enfermedad del olvido te necesitan. Ayúdanos a hacerles recordar. Gracias por ver el video.